A esta hora sobre otras cuestiones importantes del panorama nacional, lo que ha ocurrido en los últimos días con los incendios. Ayer hablábamos con el Director Nacional de Bomberos sobre la situación actual, lo que ocurrió en las últimas semanas con estos incendios históricos que afectaron a varias zonas de nuestro país. Y el Parlamento confirmó ayer la suspensión de la Comisión Permanente que tenía como tema principal este precisamente, y se había convocado a ministros para brindar información sobre lo que ocurrió a finales del año pasado, en diciembre, y a principios de 2022, una instancia que se iba a desarrollar mañana y que porque dos de los ministros convocados, el de Defensa Javier García y el de Ganadería Fernando Matos, dieron positivo por COVID-19, bueno, quedó finalmente suspendida esta sesión de la Comisión Permanente. Vamos a ver cuándo van a volver a ser convocados y cómo se ve desde el oficialismo lo que ha ocurrido con los incendios y este llamado precisamente a los ministros para que brinden información sobre estos temas. Hoy recibimos nuevamente al Senador del Partido Nacional, Sebastián Da Silva, que nos acompaña en nuestro programa. Bienvenido, Senador, gracias por acompañarnos. Por favor, un gusto. Feliz año. No sé hasta cuándo se dice feliz año. Hace tiempo que no nos veíamos. Hasta marzo. Hasta marzo se puede. Bueno, gracias por acompañarnos nuevamente, un placer. Bueno, se decidió, como mencionábamos, postergar esta convocatoria. Ya hay nueva fecha. El 31, el 31 de mañana, vamos a reunir a la Comisión Permanente. Es algo de estilo. La Comisión Permanente es el receso parlamentario que atiende estas cosas. Hubo un planteo de Cabildo Abierto y de Frente Amplio en tratar el tema. Para nosotros es importante hacerlo. Es un episodio más que habla de ese cambio climático. En el caso nuestro, vamos a tratar de no excusarnos, sino de tomar medidas para adelante. El desarrollo forestal en el Uruguay demostró con estos incendios que hay muchas cosas para mejorar. De que hay situaciones vulnerables. Estos incendios fueron generados o se ocasionaron en Avenida Brasil y La Rambla. Hay que decir que piedras coloradas, algorta, orgoroso, es el corazón de la cuenca forestal. Si esto hubiese pasado en otras zonas del país, quizás el desastre hubiese sido más grande. Y nosotros no llegamos al gobierno para poner excusas. Para algún incauto les queremos aclarar de que ninguno de los árboles que se incendiaron fueron plantados en el gobierno del doctor Lacalle Pou. O sea que si se plantaron cerca, lejos, sin matafuegos. Es un tema de la realidad. Digo porque hay alguno que quiso politizar el tema. Nosotros lo vamos a atender. ¿Cómo se atienden estas cosas? Lo que habla mucho de un Estado que a la hora de poner el sellito regular y hacer reglamentaciones es muy estricto y a la hora de controlar o a la hora de limpiar un desagüe no es tan estricto. Precisamente ustedes consideran que había normas que no se estaban cumpliendo. Bueno, naturalmente hay normas que no se cumplieron. Naturalmente hay cortafuegos que estaban sucios. Naturalmente hay sistemas que tenemos que mejorar. Y cuando viene una desgracia de estas, que por suerte no se llevó ninguna vida, pero estuvimos milagrosamente... El de arriba nos mandó agua, si no hubiese sido un desastre. Obviamente que tenemos que poner las barbas en remojo. En el caso nuestro vamos a presidir la Comisión de Ganadería este año. Por agosto o por septiembre vamos a llamar a los involucrados nuevamente para que el chequeo de las cosas que son necesarias realmente se haga. Esto quiere decir simulacros, protocolos. La dirección de bomberos muestra de un coraje imponente. Yo creo que atendieron más de 300 incendios en esta ola de calor. Pero cuando el fuego atraviesa un monte forestal es donde empiezan los problemas. Los insectos forestales... Pero hay que reforzar los cuerpos inspectivos, ¿qué hay que hacer? Y hay que hacer cumplir la ley, Leonardo, porque... La Inama, un productor forestal, si tú quisieras desarrollar una actividad forestal, te tienen un año pidiéndote cosas. Que vaya a un biólogo a ver si aparece una especie de pájaro, que le saque foto al tipo de monte nativo. Ahora, una vez que te ponen el sellito, no hay ningún funcionario de la Inama que agarre un Google Map y chequee si el cortafuego está limpio o está sucio. No hay ahora tampoco, no se hace eso ahora tampoco. Y bueno, estamos viendo... Y después, nosotros que conocemos mucho la realidad, sabemos de zonas en donde, si esta desgracia hubiese pasado, agarrate, Catalina. Bueno, ¿está en condiciones la Dinama de hacer las investigaciones? Y si no está en condiciones, un país que tiene un millón y algo de hectáreas forestadas, tiene que tener... Hay informes, nosotros estamos preparando la comparecencia, deben de haber 100 solicitudes de cuartelillo de bomberos, advertencia de que las forestaciones están cerca de centros poblados desde, yo qué sé, por lo menos 10, 15 años. Entonces, la realidad, como pasó en Montevideo ayer, es más fuerte que la política. Claro, pero estas son cosas que son evitables, según dice usted, porque claro, o sea, una cosa es cuando te desborda la realidad. Todo es evitable. A ver, que es mentira que en Montevideo llovió por primera vez 100 milímetros en un día. Te lo dice alguien que vive todo el día mirando la aplicación climatológica. Nosotros tenemos... Yo estoy suscripto a dos, dice el viento, porque vivo básicamente mirando la lluvia, porque dependo mucho por mi actividad productiva. No estaba prevista que lloviera 100 milímetros en Montevideo ayer, es cierto, nadie lo tenía, pero es mentira que llovieron 100 milímetros, es la primera vez que llueve 100 milímetros en una o dos horas. Lo que hay es, las alcantarillas están muy rientas, hay una enorme cantidad de cosas que pasan en Montevideo que cuando vienen estas cosas quedan en evidencia. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, en vez de dar excusas, tratar de resolverlo y empezar a limpiar, que para lo que los montevianos le pagan a la Intendencia, impuestos carísimos. En el tema forestal... ¿No está politizando el tema de las situaciones de ayer? No, 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 estamos hablando de que son situaciones comparables, porque olas de calor de una semana, secas de 45 días, obedecen también al cambio climático. A mí me encanta el Uruguay... Y las inundaciones también. Y las inundaciones también. Las precipitaciones también. Pero de la misma forma que estoy diciendo que tenemos que chequear, que tenemos que controlar los matafuegos, que tenemos que ver por qué se autorizaron cosas evidentes, como ir a Isla Patrulla y ver... Estoy hablando de otra zona, ¿no? En 33. Como ver cómo al pueblito lo tiene rodeado la forestación. Lo mismo pasa con la mugre en Montevideo y lo mismo pasa con otras circunstancias en el Estado que nosotros no tenemos que dar excusas. Nos pagan sueldos muy caros como para que nosotros, frente a una situación extraordinaria, tengamos que salir siempre con una excusa. ¿Cuánto le preocupan los indicios, algunos ya bastante comprobados por la dirección de bomberos, de que una vez que se dieron algunos incendios, después hubo quienes generaron otros focos de manera intencional? Me preocupa, me puse a averiguar, descarto cualquier tipo de connotación política. Por lo pronto Sebastián da Silva no es paranoico, yo creo que estas son situaciones que obedecen a patologías mentales que tiene mucha gente. La piromanía es una de ellas, yo estuve averiguando con gente que sabe, se le despierta como una especie de morbo a gente y siempre después de un incendio aparece eso que capaz está como tapado. Esa es mi opinión. Es grave, por supuesto, es difícil de agarrarlo. Yo escuché al director de bomberos ayer, aparentemente un agente anduvo con un tanque de kerosene haciendo una línea de 100 metros para ponerle un fósforo y seguir pendiendo. Son situaciones complicadas. Yo no soy compiranoico, pensar que esto tiene que ver con algo político, por lo pronto no pierdo el tiempo en esas cosas. Ahora, volviendo a lo que decía antes, por lo que entiendo de sus palabras, son situaciones irregulares que no se estaban controlando. Hablamos del tema de las tierras forestadas o de los matafuegos que no estaban limpios o de la cercanía con centros poblados, que viene de tiempo, pero que la actual administración no está controlando y debería controlar. La actual administración, obviamente, es parte también del problema. Ahora, lo que te digo, Ignacio, para que la población lo tenga claro, ningún árbol de esos tiene menos de 5, 7, 8, 9, 10 o 12 años. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si el árbol está plantado ahí es porque alguien hace 8 años se lo permitió. Eso es excusa, no es excusa. Eso a nosotros nos quita responsabilidad. Nosotros, como gobierno, ¿tenemos que poner arriba de la mesa un protocolo de control de fuegos forestales similares a los que hay en Canadá, Estados Unidos, Australia? Sí, por supuesto. Lo primero que dije cuando vine acá es si esto pasa en Avenida Brasil y la Rambla, yo no quiero saber lo que puede pasar, por ejemplo, en Cerros de Amaron, donde de la Ruta 8 hasta Rincón de Ramírez, que es la zona arrocera, aquello, no hay caminos adentro. Entonces, vamos a tener que trabajar. ¿Viste cómo es la agenda política? Mucho más con temas de campo. O sea, después que el incendio se apaga, la gente se entretiene con otras cosas, pero el verano siempre llega y los calores siempre llegan y los árboles están ahí. Entonces, vamos a tratar de nosotros hacer lo que tenemos que hacer. Eso le iba a preguntar, ¿con qué celeridad estamos hablando de una posibilidad de un nuevo protocolo, de aumentar también la capacidad de funcionarios? El protocolo es lo simulacro, el protocolo es... A ver... Ponerlo en una agenda de trabajo. Es una agenda de trabajo. Te diría que... Mirá, hace cuatro años, en un campo que yo trabajo, en Paso de Rey La Valleja, al lado hay una forestación. Y empezó a arder la forestación. Y ahí, bueno, viene la desesperación típica, llamar a la comisaría, a los bomberos. No pasaron más de 20 minutos que apareció un helicóptero. Dijimos, che, qué rápido. Y bueno, es el helicóptero que está en José Pedro Varela, instalado cualquiera que va por la ruta 8 lo va a ver. O sea, hay un sistema que funciona. ¿Es suficiente? Bueno, no, no es suficiente. Tenemos cosas para mejorar si el Estado que regula y que controla y que es muy estricto a la hora de la planificación tiene que ser igual de estricto a la hora de controlar, de limpiar, de exigir. Es un tema de simple y total sentido común. Y de multar, porque tuvimos un caso recién. También. En Maldonado, un hotel de lujo hizo su propia pista de aterrizaje, no pidió autorización ambiental. La multa son 30 mil dólares. Entonces, comparado con las cifras que maneja la empresa, es un costo más. No significa nada. Entonces, se puede apostar a pagar multas. Las multas ambientales son muy bajas. A eso voy. Puede ser. Puede ser. Las multas están fijadas por determinados parámetros objetivos. No de acuerdo a el potencial patrimonial de que incumple una ley. Pero sí. Hay que fijarlas en función del daño que eventualmente genera y que lleven a no violar la norma. Tener sentido común. Tener sentido común. Voy a volver a decir. En la dinama, tú vas a presentar un proyecto forestal, te tienen dos años. Dos años. Un año y medio. Vaya, venga, traiga, ponga. Contrate un ambientalista para que le analice el impacto ambiental. Te aprueban el proyecto forestal. A partir de ahí, nadie más te controla. Eso es lo que yo me quejo. Entonces, este... ¿Ese planteo va a estar ahora en el Parlamento para los Ministros? Sí. Ya lo hemos hablado. O sea, si tú analizás lo que pasó una vez que se apagó el incendio, hasta ahora ya se están cosechando. Esos árboles cerca de los pueblos, por lo pronto, en lo que es la cuenca de la Ruta 90. Nosotros lo vamos a decir en árboles cerca de los pueblos, en Tacuarembó, en Rivera, en Cerro Largo, en 33. ¿Y con lo que ya está, qué pasa? ¿Cómo se puede solucionar eso? ¿Con todos los árboles que están plantados ahora? Ahora se tienen que cortar. Se cortan. O sea, si se llega a la definición de, bueno, esto se está violando la normativa, están muy secas de centros pueblos. Se están cortando. Se están cortando. Para eso es que, digo, nosotros nos hacemos cargo. Bueno, este árbol no puede estar acá. Va y se corta. Se están cortando. En la zona de los incendios, nuestra aspiración es que lo mismo se haga en otra zona. Y aparte de eso, multa. ¿Qué dicen los privados? Marche preso. Está mal. Está mal. Un árbol cerca de un pueblo, está mal. ¿Y aparte de eso, se corta de multa? ¿Así debería ser? Sí, creo que sí. La verdad que no sé. Sé que se está, en la jerga se dice, se está cosechando esos árboles cerca. De todos modos, uno de los aspectos que señalaba ayer el director nacional de Bomberos era que en muchos casos ni siquiera se tenía identificada la distancia que debían tener los centros de la forestación. O sea, no es que estuvieran en infracción, en algunos casos, en algunos casos sí, sino que eran necesidades que no se habían identificado y que a partir del episodio de estas semanas iban a empezar a aplicar. Sí, pero mira que yo tengo informes de advertencias anteriores. Es como todo, ¿no? Ustedes son periodistas hasta todo el día leyendo la agenda coyuntural. El que vive en Paso del Parque, en Tacuarembó, cada vez que ve la forestación, en algunos casos se preocupa, otros trabajan de la forestación, otros echan ganado a pastoreo, hay una serie de realidades que para ellos son cotidianas. Esas situaciones cotidianas existen, existieron, hay solicitud de alcaldes, concejales, ediles, intendentes, diputados, senadores, advirtiendo algunas cosas. Nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. En la forestación, con la limpieza esta de las alcantarillas, o en N cantidad de circunstancias, en donde tenemos dos chances, o asumimos la responsabilidad, o decimos que la culpa es del cambio climático. Acá hay otro tema también, que tiene que, bueno, igual el cambio climático influye, obviamente, ¿no? Influye, pero naturalmente, pero no influye. Pero hay cosas que se pueden igual evitar, eso está claro, o mejorar para hacerle frente. Exactamente, si tenemos una dinama que es estricta, tiene que ser estricta en por lo menos, yo no digo ir, porque vamos, hoy, tú con la computadora, te das cuenta si la vía del tren está sucia o no. La vía del tren, en esos incendios, era, fue como una especie de túnel donde corría el fuego. Sí, está claro. O sea, no hay dinama, es un ministerio ahora, ¿no? ¿Eh? Es un ministerio, no hay más dinama. Exacto, por eso, bueno, este, entonces. El ministerio ambiente. El ministerio ambiente, que yo creo que el ministro Peña le está poniendo muchas ganas a la cosa, ¿sí? Está convocado también para el parlamento, ¿no? Sí, por supuesto que tienes, no tienes ni un año de creado, va a avanzar en mucho de estas cosas. Eso es lo que a mí me parece. Repito, el tiempo de que venga el político y ponga la excusa de las cosas, se acabó. Repito, nos pagan muy bien, la gente paga muchos impuestos, lo menos que podemos hacer es no echarle la culpa al cambio climático. Otro tema que le iba a decir recién que está obviamente vinculado a la cuestión de los incendios es, por un lado, los elementos con los que cuenta bomberos, tanto recursos humanos como recursos técnicos y materiales, y el tema también de la concientización y de las campañas de prevención y demás, de las que se habla mucho y quizás no se ven tanto y es algo recurrente esto y la gente parece que no, o no entiende o no quiere entender, no la gente en general, cuando pasan este tipo de eventos y hay negligencia o hay descuido o en este caso son intencionales, ¿no? Sí, pero tú no vas a cambiar a las personas, o sea, el 3 de enero en Santa Teresa yo estuve ahí y la gente hacía asado, fogón, el 95% de la gente tiene conciencia de los apagas, le echa arena, si hay dos o tres abombados, que lo dejan prendido fuego, pasa lo que pasó hace unos años, se prende fuego un parque maravilloso, bueno, es parte de la realidad. Y ahí volvemos al tema de los controles. Pero en Santa Teresa tú ves que hay un chipito del ejército todo el día dando vuelta, entonces ve, los controles en los incendios forestales existen porque hay una máxima, los incendios forestales no se apagan, se previenen, hay cientos de casos de prevenciones donde hay un avión, donde hay una, ven un mito y lo apagan, lo que estamos hablando es un desastre, estas magnitudes que puso en tela de juicio la capacidad uruguaya para apagar un incendio y eso nosotros lo tenemos que anotar en donde hay consecuencias devastadoras, hay por lo menos 200, 300 productores, tenemos que analizar el tema de los seguros de ganado que en el Uruguay es un tema que no se habla, qué pasa con todos esos apicultores, qué pasa con las abejas que andan alocadas buscando un enjambre porque yo no sé cuántas colmenas se quemaron, pero pasa lo mismo con las gallinas que murieron 400.000 gallinas por una ola de calor o pasa lo mismo con el cambio de paradigma que tiene que tener un ganadero a la hora de hacer una reserva forrajera que desde chiquito a nosotros nos enseñamos vamos a guardar pasto para el invierno y ahora tenemos que guardar pasto para el verano y esas son las cosas que si queremos cambiar la realidad por lo pronto yo estoy en el Senado intentando cambiar parte de la realidad que yo conozco lo tenemos que poner arriba de la mesa se extendió la emergencia agropecuaria ahora por el tema del déficit hídrico parte también del problema de los incendios tiene que ver con la sequía que influye y que ayuda a propagarlos ¿cómo ve estas ayudas que se dan para los sectores más perjudicados alcanzan? ¿hay que mantener la emergencia por ahora? Sí, o sea yo fui uno de los que propuse extenderla a todo el país sabíamos de la lluvia que iba a venir el fin de semana pero no llueve pastos y la verdad que la semana pasada no solo el calor hay un elemento nuevo que vivimos en el campo que es el viento es un soplete caliente que arrasa con todo entonces las emergencias agropecuarias son una señal de sensibilidad a partir de ahí a partir de ahí se activan una serie de cosas que está bueno que muestra un estado cerca soluciona la vida en algunos casos sí porque viene la máquina de la intendencia y le ayuda a arreglar un tajamar pero yo estoy totalmente de acuerdo sí estoy de acuerdo con la postergación del cuatrimestre del BPS sí eso es un tema sustantivamente importante lo quiero explicar por qué porque un productor que tenga que vender dos vacas en el medio de una sequía si espera 45 días y empieza a llover como es lo que está pasando a esa vaca le va a sacar 100 dólares más y eso está bueno ¿por qué le va a sacar 100 dólares más? porque la sequía va a estar más flaca y porque el mercado tiene un incremento natural de oferta porque la gente necesita dependerse de ganado por eso la medida de postergar el cuatrimestre es una medida que nosotros el año pasado la promovimos y este año también La Silva haciendo al tema de la campaña de la ley de urgente consideración que bueno ahora está un poco postergada por esta situación de la pandemia el presidente del Frente Amplio ha dicho muchas veces que el Frente Amplio se olvidó un poco del interior en su campaña y que bueno que en su presidencia uno de los fuertes iba a ser volver de alguna forma a la campaña usted que es un hombre del interior ¿cómo ve al Frente Amplio en esa arena? Lo veo bien a ver a mí lo que lo que no me gusta es que tomen al interior como botín electoral Fernando Pereira lo dejó bien claro tenemos que ir al interior entonces el interior como botín electoral a mí realmente me da cierto rechazo parece que hay que tener claro que el interior es parte de un país el Uruguay es un poquito más allá que el Parque Rodó o que Mar India o que Santa Lucía del Este o que el Balneario o Buenos Aires y hay realidades diferentes por las cuales todos los uruguayos tienen que tener su mismo derecho entonces cuando se lo toma como un botín electoral a uno como que le genera rechazo ¿qué quiere decir? eso todo el mundo va a buscar votos a todos lados a Montevideo al interior sí pero pero ¿sabes una cosa Leonardo? tú tienes que no vale ponerte la careta decir ahora todos los del interior viven cuando después tú tenés una andanada de ataques porque lo único que querés es que llueva para que la gente en el campo pueda estar un poquito mejor o tienen el menos precio visible que hay para con la gente del interior entiende que no hay una intención real de atender a esa población no califico intenciones yo lo que digo es que está claro que hoy quieren ver al interior como un botín electoral nosotros lo vemos como una forma de vida la vida de el de Flores y el de Paysandú son vidas distintas nosotros las interpretamos convivimos vivimos y bueno capaz que es lo mismo que te pasaría a vos Leonardo si nosotros si Sebastián da Silva dijera hay que armar una murga porque para mi la murga es una expresión cultural respetable o sea a mi no me crees no me creerías bueno lo mismo me pasa a mi con Fernando Pereira no se si no le creería de que paje tiene una cuestión de gusto voy a armar una murga pero para el partido nacional Montevideo no es un botín electoral también la capital del país estamos hablando de temas de la idiosincrasia de la gente de campo o del carnaval si yo mañana salgo a decir voy a armar una murga que va a decir la gente ah este pero le digo el frente amplio tiene representantes en el interior del país que son gente de esos departamentos y hasta gobiernos que ganan departamentos que ganan el frente amplio que ha ganado estamos hablando de la idiosincrasia de la gente de campo los interiores como venía diciendo son muy distintos la quinta esencia de un interior diferente es Canelones no es lo mismo el que vive en Sangrilá en Pando en Santa Rosa o en Cerrillos cada uno es un pequeño país pero bueno es una discusión que lo podemos llevar está bueno de toda esta discusión que por lo menos cuando vean a un hombre subió a un utilitario no lo traten de oligarca o de mantenido por el Estado o por el Banco República sino que lo respeten porque capaz que ese hombre tiene en sus espaldas 40 años ordeñando dos veces y gracias a él entre muchas otras cosas el Uruguay exporta leche y es uno de los mejores productores en los últimos tiempos se ha empezado a circular una crítica hacia el gobierno que viene desde la derecha o de una derecha bastante dura pero que se hace oír mucho en las redes sociales y según la cual el gobierno es un gobierno blandito las redes sociales medio light las redes sociales no es la realidad te lo dice alguien que vive un gran animador que ha tenido algunos cruces en redes sociales pero para mí es un instrumento no es la realidad hay como todo hay gente radical de derecha radical de izquierda a nosotros nos pagan para gobernar gobernar para todos los uruguayos ¿son blanditos un gobierno blandito? un gobierno blandito en plena pandemia no promueve la revolución que genera la ley de urgente consideración toda no solo esto que se quiere derogar un gobierno blandito no avanza en las cosas que hemos avanzado los que nos tratan de blanditos tienen dos alternativas o largan una lista en alguno de los partidos que no le parece blanda y se plebiscitan con votos o si no siguen con el twitter ya hay un partido que dice que el gobierno es tibio que es el cabildo abierto que forma parte de la coalición blandito no nos dijo tibio tibio a veces está bueno ser tibio y hablando de las redes sociales ¿qué piensa usted de lo que dijo la senadora Graciela Bianchi sobre infiltrados en el poder judicial? cansado de escucharla ustedes porque hace tiempo que no van por el senado pero miren que está todo en las versiones taquiráficas no es la primera vez esa es una tormenta de verano que generó es una típica tormenta de verano porque para mí no fue novedad ni para mí ni para ningún senador lo que no fue novedad y las expresiones de Graciela referidas a cosas que pasan en el poder judicial o cosas que pasan en la universidad su visión sobre esas cosas pero más allá que no sea nuevo lo que piensa la senadora Bianchi ¿a usted no le parece desmedida la formación? yo soy egresado de la Universidad de la República mi hija va a la Universidad de la República a mí no me adoctrinó nadie y yo que soy de la generación en donde ser blanco de la universidad era bravo mirá que yo empecé en el año 92 93 94 aquello era era duro porque ahora Cerro Blanco es un poquito más está un poquito más de moda pero cuando mi generación la de los 50 años pero 92 93 eran gobierno sí sí pero cuando vos tenés 18 años y empezaban cuando perdimos el referéndum de la ley de empresas públicas toda esa parte de militancia estudiantil la viví yo entonces y soy un orgulloso egresado de la Universidad de la República y mi hija también y le rezo a todos los dioses de que mi segunda hija vaya a la Universidad de la República y no se le ocurra ir a una universidad privada por una cuestión netamente presupuestal y que no la adoctrinan es que en casa se adoctrina con la marcha de tres árboles y con el saquen los pañuelos señores pero entonces está bien usted dice que no es nuevo que ya la ha escuchado todo el mundo está bien pero más allá de eso no le parece que este tipo de comentarios alientan un clima no y usted agarró para el lado menos polémico que es la universidad digamos porque se puede discutir pero no pero Bianchi dijo que el poder judicial está infiltrado y eso lo dice lo dice permanentemente bueno y eso que le parece pero usted le parece que está bien que se digan esas cosas desde el palacio legislativo una legisladora y que tengo que hacer yo no, no sé le pregunto lo que le preguntamos lo que piensa ¿ustedes vieron lo que ha dicho José Mujica del Poder Judicial durante toda su vida? por Dios el espacio de Twitter el espacio de Twitter es un fenómeno nuevo por lo cual y a mí que me ha pasado de hecho dos o tres tú estás hablando con el éter con gente que tiene cositas que es un pájaro loco un hombre de araña Alf tuitea vos no sabés quién te mete quién se te mete adentro y te hacen preguntas y vos tenés que salir a responder quizás el error fue darle al espacio de Twitter una profundidad que es una comunicación que no tiene que tener porque te hacen preguntas a gente que ni siquiera da la cara entonces lo de Graciela Bianchi repito no es la primera vez que ella se expresa en esos términos lo dice en las actas del Parlamento entonces para mí no es novedad si queremos hablar ser comentaristas de comentaristas estamos pero yo prefiero no no pero no es comentarista es la tercera en la línea de mando digamos y qué hace el Partido Nacional con eso nada la va a decir Graciela Callate pero no es una posición del Partido Nacional por lo pronto y a usted no le preocupa la preocupación que tiene Graciela Bianchi está sola Graciela Bianchi en esa preocupación dentro del Partido Nacional mirá Nicolás yo no soy todólogo yo atiendo temas relativos al campo a las relaciones internacionales y a la defensa que ustedes saben que la hago para con el embate permanente que hace la izquierda para con el gobierno de la calle Pob sino que soy un todólogo un político que habla de cosas que no sabe bueno yo el tema del Poder Judicial se lo dejo a los especialistas esa es mi forma de ser claro pero que se hace como partido porque estamos hablando de una senadora nada pero que la querés censurar no 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 por censura y no por lo que dice si usted cree que el sistema judicial está infiltrado por la izquierda o no no hay tiempo no ha tenido ni el tiempo de pensar o sea te lo voy a decir te lo voy a repetir no soy paranoico ni los incendios ni la achotada de Fernando Pereira en José Ignacio y la casa que era el cartel que al final tuvo que decir que era toda esa pavada que pasó ni el análisis de lo que dijo Graciela Bianchi el tiempo es muy escaso para todo como para nosotros tener que detenernos en ver lo que hace cada uno de los legisladores ediles concejales o alcaldes mientras no cometa un delito en nuestro partido tiene toda la libertad de decir lo que quiere pero usted no nos quiere decir si coincido o no en ese punto ¿querés que te diga no coincido porque yo qué sé no, no, no pero capaz que no me lo he puesto a pensar te dije la universidad no mi hija va a la universidad ¿y cómo salimos de la achotada? y gobernando Leonardo gobernando gobernando bajándose del pedestal moral teniendo una campaña lógica este de cara al referéndum debatiendo ideas no debatiendo esloganes ahora si vamos a que si gana si gana el no van a aumentar los combustibles como dijo Mario Vergara ¿no? el ala más moderada del Frente Amplio si Fernando Pereira viene con un centímetro y nos determina qué es alta política y qué es baja política cuando a 15 días de arrancar la pandemia organizó un caceroleo o el salto dice que a partir de que la gente pueda alquilar sin garantía van a proliferar los asentamientos naturalmente no estamos discutiendo en serio yo pienso que vamos a tener una discusión en serio no porque de la ley ustedes están acá todas las mañanas hace cuánto que no hablan del artículo 470 el otro ¿cómo la piensan plantear ustedes ahora? porque ahora la campaña está suspendida bueno sí teníamos previsto la juntada de la paloma que es tradicional la suspendimos por obvias razones Alianza Nacional también hacía una cosa media espejada nosotros ese mismo fin de semana el 2 de febrero arrancamos en Trinidad en una recorrida que para nosotros es natural vamos a ir a Ismael Cortinas a Andresito a la Casilla todo lo que ahí van a ser actos políticos en defensa de la luz vamos a teóricamente o sea nuestro cronograma indica recorridas en todas las localidades con un cierre final en la capital mañana el comando se va a reunir y de acuerdo a lo que está pasando con la pandemia que a nadie le es ajeno veremos si ese acto de masas multitudinario que reúne la plaza de Trinidad 500 personas va a tener ese formato o tendrá otro ahora pero ustedes están tomando en consideración justamente el tema de la pandemia suspendieron por ahora estos actos que mencionaba pero el gobierno por ejemplo anunció que no va a tomar otras medidas ante la situación actual de explosión de casos por coronavirus y de hecho estamos en plena temporada con fiestas multitudinarias fiestas poco o cero control ninguno de los que estamos acá en esta mesa estuvo en una burbuja y eso que no sé ni lo que hicieron ¿cómo estuvo en una burbuja? la burbuja del año pasado una cosa es estar en una burbuja o no estar en una burbuja la cosa es estar en una fiesta con miles de personas ¿por qué? cuando seguimos en pandemia ¿no? no, yo no estuve pero por las dudas no, no le estoy preguntando si estuvo si Nicolás que tiene pinta de fiestero fue a la brecha en punta del este hay que hay que hay que condenarlo no, no ni condenar ni censurar le estoy preguntando si no hay que tomar otras medidas si ustedes están de acuerdo con que ustedes que están suspendiendo campaña por el aumento de casos con que no se tomen otras medidas somos el gobierno somos el sistema político pero el gobierno justamente es el que no está tomando otras medidas ahora bárbaro pero nosotros no podemos hacer como yo vi en La Paloma ¿sí? lo veo a Fernando Pereira salir a hay que llamar el gach frenando Pereira ¿no? quiere frenar ¿sí? y veo como vi en Rocha cuatro juntadas del voto rosado juntadas de verdad o sea nosotros ¿qué es lo que hacemos? ni tomamos medidas pero tampoco vamos a promover necesariamente cinco actos de multitudes en la primera semana de febrero como teníamos el 28 de diciembre el 29 cuando fue la última reunión lo tenemos que rever ahora ¿hay alguien en este país que imagina ¿sí? volver a la época en donde la postura sacada a los surfistas por el COVID-19? no ¿sí? ¿hay que llevar a plantear el tema de la vacuna obligatoria? yo soy hijo de la libertad y mirá que mirá que mirá que es un tema que me toca de cerca en mi familia hay gente que no no le gustan nada las vacunas y y y he decidido no discutir más sobre eso o sea yo creo que ¿qué tan cerca en su familia de paz? y está cerca está cerca ¿ya ha podido convencerlos? terminé la discusión en en nochebuena hice un grupo paralelo en la familia dije por favor este tema se toca todo el mundo hace cri 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 porque cuando hay este visiones tan alejadas de lo que uno piensa a la gente la va a seguir queriendo y admirando igual pero bueno entonces este creo que está más que claro ¿no? más que claro el efecto benéfico que han tenido las vacunas ¿sí? pero ¿pero no está de acuerdo con que sea obligatorio? no, no 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 por te pongo el ejemplo de mi familia porque gente inteligente no entiende necesario o combate el tema de las vacunas o sea que no es un mito de loquitos que se informan por lo que dice el Facebook o la fake news de Juan Pirulo no hay un conjunto de personas que en el acerto en el error a mi entender en un profundo error tiene esa opinión y yo nosotros no ganamos la elección para decirle a la gente que es lo que tiene que hacer le tenemos que dar un marco claro y que la gente se mueva en libertad y si no se mueve en libertad o infringe la ley bueno que le caiga el peso del Estado nosotros no somos regentes de conductas humanas igual Uruguay tiene vacunas obligatorias ya ya existen está bien pero tú viste que el debate en este caso es un poco más profundo a tu pregunta te digo no sí persuadir sí yo estoy esperando ahora que mi hijo Ignacio se está vacunando ahora en Rocha que me mande la foto estaba con miedo por el pinchazo bla 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 y hoy temprano dije bueno vamos arriba sos un héroe ¿cuántos años tienes? y tiene 10 pero pero bueno cada persona es una realidad y los problemas que estamos viendo con la pandemia es que estamos viendo es que se mata la risa dice que es una gripecina el hipocondriaco que se lo toma la desesperación de la gente mayor que nuevamente frente a estas olas queda encerradita y sola ¿sí? y todos tenemos miedo de verlo porque tenemos miedo de contagiarlo hay toda una serie de cosas que que están pasando son distintas y bueno el gobierno le puso a toda la población las vacunas le dio el camino este es el camino está comprobado ¿sí? y ahora yo no lo voy a agarrar a Ignacio de la Oreja y lo voy a llevar a un vacunatorio gracias senador por acompañarnos como siempre un placer que pase buena jornada amigos hacemos